Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. 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 ...lo que todos coinciden es que por encima de todo... ...su gastronomía. La Diputación de Sevilla celebra la decimosexta edición... ...de la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia... ...37 empresas de distintos municipios de nuestra provincia... ...ponen a la venta lo mejor de nuestra tierra... ...aquí en el patio de la Diputación... ...porque otra cosa no, pero aquí de Sabores sabemos. Gracias por ver el video. Todo tipo de productos como podemos ver en esta feria... ...muy buenas, Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué se ofrece por aquí? Cuéntanos. Pues mira, tenemos una variación de productos elaborados artesanalmente... ...desde chorizos de guiso a chorizos para tapitas, sarsichón... ...morcones, morcillas, todo sin lactosa, sin gluten... ...desde la crianza del cerdo, que tenemos una finca... ...hasta la elaboración de los mismos productos. Y por la forma que tiene se puede ver que es más artesanal imposible, ¿no? Exacto. Esos productos se llaman de velita por la forma en la que tiene... ...y la morcilla y los chorizos tienen una forma de rueda... ...que son los que sirven para los guisos. Y ya estamos viendo que llevamos aquí unos minutillos hablando... ...y el plato que tenéis para probar cada vez queda menos, cada vez más vacío, ¿no? Eso es buena señal, de que los productos son ricos... ...y a la gente pues le gusta mucho. Venís de Aznalcóllar, ¿puede ser? Aznalcóllar, un pueblo de Sevilla, que estamos tirando para la sierra... ...y como te he dicho anteriormente, en la finca que tenemos... ...criamos el cerdo y elaboramos el producto nosotros. Una empresa familiar que llega hoy a Sevilla para mostrar lo mejor que tiene, ¿no? Exactamente. Ya va por la tercera generación, viene de los antepasados de mis padres... ...y bueno, a seguir con la empresa y con el negocio familiar hasta que se pueda. ¿Cómo se prevé el día? ¿Qué resoluciones sacamos? Pues mira, esperamos que haya muchas ventas y que sea el día el mejor que se pueda... ...a vender lo máximo y que guste sobre todo nuestro producto, que es lo que vamos buscando. Pues no tenemos duda de que ventas sí que va a haber, porque nada más que hay que ver... ...el producto que traes a esta feria de diputación. Muchas gracias, Marta. A ustedes, siempre. Si tú quisieras entender, ay, como yo te estoy queriendo... Si tú quisieras entender, ay, se apagaría mi tormento, que estén de dónde va a descer... ...y no. Mira el timón, y a la que me uniría. A mí también. Desde Osuna también nos traen uno de nuestros imprescindibles de la provincia los quesos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quesos que sí? Quesos que sí. Yo soy Rubén, tenemos una quesería en Osuna, artesanal. Nosotros tenemos nuestra propia ganadería de cabra, la raza florida, típica sevillana. Yo soy la cuarta generación, empezó mi exabuela haciendo quesos con la ganadería. Y claro, nosotros hacemos todo lo que es la trazabilidad, sembramos los pastos, los herenos. Tenemos un queso que es ecológico, pues hacemos nosotros todo lo que hacemos nosotros. Y claro, de esa calidad de primera hora, pues salen todos estos quesos que son premiados. Los conocen como los quesos de los premios. Empresa tradicional, empresa con historia, ¿no? Cruzando generaciones y lo que nos comentabas, tiene bastantes premios. Coméntanos un poco, ¿qué premios habéis ganado con estos quesos, Rubén? Sí, en el queso fresco hemos sido dos años consecutivos, el bronce, campeonato del mundo. En el semicurado fuimos bronce, en el campeonato del mundo. Y ahora hemos sido oro, campeonato internacional. Y en el curado hemos sido plata, en el campeonato del mundo. Ahora que hemos sido todos, todos los quesos que tenemos hemos sido premiados. Gracias a Dios. ¿Cuál es el que está triunfando hoy en esta feria? El de flores, que hemos hecho nuevo y lo hemos recubierto con pétalos de flores. Y la verdad que está gustando bastante. Está gustando todo, pero esa es la novedad de las flores y está gustando mucho. Este año hemos montado en Sevilla una tienda en la calle Sagasta. Y está gustando mucho aquí en Sevilla y hemos montado una tiendecida aquí en Sevilla. Teniendo más presencia en la feria en Sevilla, en la provincia, desde Osuna. Y lo estamos viendo cada vez. ¿Os quedan menos? Sí, sí, queda un poquito ya. Pues muchísimas gracias Rubén. Muchas gracias, buen día. Gracias. 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 Amador Sánchez, gerente de Pro de Tour, disfrutando también de esta feria. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Una feria bastante exitosa por lo que estamos viendo, ¿no? ¿Cómo la estás viendo? Pues la verdad es que muy bien, sobre todo por la cantidad de actividades que hay aquí. Aparte de comprar, de darte un recorrido por los distintos pueblos al final, porque hay 26 pueblos en los 37 están. Tienes catas, maridajes, degustaciones, talleres. La verdad que hay una amplia variedad de actividades que hacen que tenga la actividad que tiene ahora mismo el patio. Decimos, esta edición ya de la feria de productos típicos, ¿no? De productos de la provincia. Sí, esta es una de las ferias tradicionales donde puedes ver una muestra diversa y variada de todo lo que hay en la provincia. Han caído un par de gotillas, pero la gente sigue entrando y descubriendo cada rincón de la provincia y de sus productos. Bendita agua, que llueva, la verdad. Y la gente, pues nada, desarrollando la actividad normal del patio. Y si caen unas gotas, pues bienvenidas sean también. Porque este tipo de ferias, Pro de Tour las organiza con un objetivo muy concreto. Bueno, empezaron siendo, y han ido evolucionando, empezaron siendo una feria de ventas de productos, pero cada vez más son ventas promocionales de dar a conocer esa marca transversal que es Sabores de la provincia de Sevilla y sobre todo apostar y apoyar al pequeño productor o al nuevo empresario o emprendedor de los pequeños pueblos de la provincia de Sevilla en un mercado importante como puede ser el de Sevilla Capital. Y también, digamos, poder introducirlo en cadenas de distribución, en restaurantes, en hoteles, que cada vez más están apostando por el producto de kilómetro cero. Tiene la doble función, la venta, el conocimiento y la promoción. Un reconocimiento también a estas pequeñas empresas locales de los distintos pueblos de nuestra provincia y también un acercamiento a todo el que quiera visitar Sevilla de lo que es nuestra cultura gastronómica, ¿no? Pues sí, lo estaban comentando antes unos compañeros de otros que están aquí. Hay empresas de hace tres generaciones haciendo y elaborando el mismo producto, con la misma receta que hace años. Y otros empresarios que con unos productos de calidad como los que tiene la provincia están haciendo nuevos productos, apostando por cosas más innovadoras que también tienen cavidad en este patio porque ponen en valor en la provincia. Claro que sí, historia, innovación y sobre todo tradición sevillana. Muchísimas gracias, Amador, que disfrutes. Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis por dar a conocer nuestros productos. Mucho salado pero también mucho dulce en esta feria porque en Sevilla también somos mucho de dulce, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. Hay que endulzar la vida. Siempre, nos hemos colado en el puesto de Pilar que viene de Cazalla de la Sierra. La Sierra también presenta aquí en Sevilla Capital hoy. Sí, sí, tiene que haber una representación de la sierra en la provincia de Sevilla. ¿Y qué traes desde Cazalla? Cuéntanos un poco. Traemos miel de dos tipos, miel de primavera y miel de verano. Miel de primavera y miel de verano. A ver, cuéntanos, ¿la tenemos por aquí? ¿Nos podías enseñar algo? Sí, por ejemplo, la miel de primavera es una miel de romero y de cantoeso. Es una miel, como veis, más clara en comparación con la miel de verano, que es una miel más oscura. Normalmente las mieles de primavera siempre son más claras, más ligeras, más fluidas también, más dulces. Y la miel de verano siempre deben ser más densas, más oscuras, un sabor como más recio, menos dulce. A la gente le gusta mucho la miel de verano porque como que no es tan dulce. Hay gente que busca ese punto dulce, pero sin que se pase demasiado dulce, digamos. ¿Puede ser el año donde más puestos de miel haya en la feria? Yo creo que sí. Nosotros llevamos ya, este es el quinto o el sexto año que venimos al patio de diputación. Y creo que nunca hemos coincidido cinco puestos. Bueno, el fin de semana pasado también, pero es este año que los apicultores nos hemos lanzado al patio de diputación a vender nuestros productos. Oye, cuéntanos un poco cómo funciona la empresa porque nos causa mucha curiosidad conocer también de dónde proviene esa miel y cómo la trabajáis. Bueno, pues nosotros tenemos las colmenas en Cazalla. Prácticamente todos los años tenemos una pequeña transhumancia en abril para sacar miel de azahar. No todas las colmenas, aparte de las colmenas las llevamos a Peñaflor y al priorato, donde hay naranjos y ahí sacamos la miel de azahar. Y luego dentro de Cazalla aprovechamos las distintas altitudes que tenemos en la comarca, que hay una zona que está a ciento y pocos metros de altitud y otra parte que está como a 600 metros de altitud. Entonces ahí tenemos pequeños miniclimas diferentes y son floraciones distintas y aprovechamos esa posibilidad que tenemos en la zona. Si es que en esta provincia puede pasar de todo, ¿verdad? Sí, afortunadamente tenemos una provincia muy rica y diversa. Pues Pilar, te dejamos trabajar porque vemos que tienes también clientes pendientes y te dejamos endulzando la feria, como tú dices. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, un placer. Gracias. Y puede haber algo más típico en la provincia de Sevilla que unas buenas aceitunas. Muy buenas, Maite. Hola, buenas, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, desde Albaida del Aljarafe, ¿qué traéis por aquí? Pues sí, mira, llevamos 40 años produciendo aceitunas. Tenemos tanto manzanilla fina como gordales y una gran variedad de sabores. Aquí en la feria hemos traído de mojopicón y boquerones en vinagre. ¿Novedad? Novedad. Y las más comunes que la gente más se lleva son las chupadeos, porque son las más típicas de aquí de Sevilla y están muy buenas. Ya vemos que la gente está probando que se te vacía el plato en dos segundos. En dos segundos, la verdad tengo que estar todo el rato reponiendo. Pues mira, si te parece nos acercamos por aquí y nos destacas alguna que tú veas, nos recomiendas alguna. Pues mira, estas son de mojopicón y están súper buenas, pican un poquito, pero nada fuerte. Después tenemos las chupadeos, que son las más famosas. Es un aliño muy suavito también, que no es fuerte, no es a vinagrado. Y después tenemos las gordales más típicas, que hemos traído las chupadeos en tamaño gordal. Y las aliñadas, que son más a vinagra y más fuertecitas. Están teniendo éxito, están teniendo éxito. No podía faltar, por supuesto, las aceitunas en esta feria, ¿no? No, nunca faltan, siempre estamos aquí. Pues te dejamos trabajando, Maite, que tengas buen día, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Y lo que nos falta tampoco en esta feria es mucho queso. Porque en Sevilla el queso siempre triunfa. Muy buena, que te pillamos por aquí trabajando. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que estás colocando? Cuéntanos. Pues mira, estamos aquí colocando lo que más se vende, que es el queso de oveja, puro de oveja. Que más éxito tiene, porque esta feria tiene mucho de cabra. Entonces, el de oveja viene la gente aquí más a buscarlo. ¿Cuál es el queso más especial que traes hoy? Yo creo que este. Y uno, esta especialidad que esto ya es para paladares exquisitos. Esto se llama queso sudado. Es de cabra. Y esto se come o bien así, o bien le quitas la tapeta, lo metes en el horno y ahora le metes ahí, pam, piquito. Y esto está de muerte. Eso llama, ¿eh? Eso llama. Llámate. Aquí vemos que la gente ya está preguntando y ya está escuchando pendiente a ver qué es eso. De lo que vendo, de lo que vendo. A ver qué es eso que nos cuentan. No, esto está buenísimo, buenísimo. Ya te digo que esto es fuertecito, un queso potente, ¿sabes? Y luego es sin lactosa este, que se vende muy bien, porque como hay tanta intolerancia ahora, cada vez más gente con la intolerancia lactosa, se vende muy bien. Es un producto de diario, digamos, ¿vale? Para la gente que, ya te digo, que tiene esto, la intolerancia. Y la verdad que muy bien. Desde Guillena también a traernos lo mejor de nuestra tierra, porque el queso nunca falta, ¿verdad? Nunca está de más. Nunca, nunca. Esto es lo mismo para tapas que para postres, según con qué vino lo marines, también entra muy bien. Los quesos son un 100% de acierto en todos los hogares. Es un imprescindible desde luego. Que no tiene queso. Desde, como digo yo, desde el chiquitito ese que se echa a los niños el puré, al más potente. Siempre hay quesos en, yo creo, vamos. Pues te dejamos trabajando, que te están vaciando los platos. Totalmente. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Y detrás de tanta gente necesitábamos descubrir lo que se escondía Y nos hemos colado en el puesto Abuelo Moyano con un lema muy especial Posiblemente las mejores del mundo, Oscar Por algo será ese lema, ¿no? Yo lo que diga la gente ¿Qué es lo que traes? Enseñarnos un poco Garrapiñadas de cacahuetes, garrapiñadas de pipas y garrapiñadas de almendras Sabemos trabajar más tipos de productos Lo que pasa es que llevamos solamente lo que es un año trabajando Y vamos metiendo, voy a meter cada producto Su análisis sanitario, su bolsa Tiene un control bastante gordo A nosotros nos lo exigen Y nosotros lo queremos dar, queremos dar un buen control de calidad Y lo estamos haciendo poco a poco Y como que son las mejores del mundo ¿Dónde está la clave de esa receta tan clásica, tan tradicional que traéis? Sin decirnos mucho, no nos vayáis a desvelar el secreto Una receta antigua, frutos secos de altísima calidad Comprados, lo siento por la publicidad San Blas Una magnífica empresa de frutos secos Y trabajamos la calidad del fruto seco y nuestro ingrediente secreto No paráis, venís bien de previsiones Venimos bien porque la semana pasada nos faltó Vinimos cortito también, nos faltó Y hoy venimos pues lo más cargado que podemos Éxito rotundo, os dejamos trabajar que la cola se va haciendo cada vez más grande Muchas gracias Oscar Muchas gracias a vosotros, muy amable Gracias a vosotros, muy amable Y en esta feria también nos adelantamos Un poco a las navidades Nos adentramos ya un poco en lo que viene siendo diciembre Nos atiende Enrique, el gerente de Mantecados El Gamo Desde Estepa, muy buena Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que traéis a esta feria? Bueno pues aquí traemos nuestros dulces típicos de la navidad Que son nuestros mantecados y polvorones Y especialidades como podéis comprobar Nuestros mantecaditos de limón Nuestros mantecaditos de avellana El mantecadito de chocolate sabroso Nuestro turrón también O sea, un sinfín de referencias para esta navidad ¿Cuál es el que está triunfando? Que vemos por aquí a mucha gente pendiente Bueno, la realidad para mi gusto Yo creo que el mantecadito de avellana o de viena Como le solemos llamar Es uno de los más exquisitos Nos dais abasto Tenéis los platos en este y en tantos otros puestos Los platos están vacíos en esta feria Sí, la verdad es que nosotros damos a conocer nuestro producto Y qué mejor manera de dándolo a degustar gratuitamente Para que sepa lo que cada uno va a comprar Claro que sí Estamos viendo por ahí algo muy especial El Obrador de Los Ángeles Cuéntanos qué es esto Para quien no lo conozca Bueno, esa es nuestra marca gourmet Nuestra marca top El Obrador de Los Ángeles Es donde fabricamos el producto más selecto No lo tenemos en la gran distribución No está en hipermercados ni en supermercados Se vende muy directamente a través de páginas web O en nuestras tiendas personalizadas Con la vista ya puesta desde Navidad Y con estos productos exclusivos que vienen desde Estepa Muchísimas gracias Enrique Nada, a vosotros, buen día Te quiero Te adoro No, 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 no Tengo yo mi cabecita ahí De tantas cavilaciones Por la león de la calle Yo le digo a mi corazón Que tenga paciencia Y calle Que dispárate, que dispárate, que dispárate Que dispárate, que dispárate Y otro de los productos que nos faltan en cada comida Muy buenas, Lola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Desde Estepa, ¿qué traes? Sí, pues desde Estepa traemos palitos de pan Lo que comúnmente se conoce como piquitos, picos De toda la vida, ¿verdad? Sí ¿Qué tipos traes? Enséñanos un poco Pues mira, traigo picos con romero Picos con tres tipos de sésamo Integral con avena Centeno integral Regañás con aceite de naranja Y el aceite de oliva Y el rústico Especiales, los de toda la vida Y más originales, ¿no? Para todos los gustos Sí, para añadirle un toque de sabor Para las combinaciones con los quesos Con los embutidos Con los encurtidos Una variedad extensa Pues muchísimas gracias Te dejamos trabajando Que vemos que tienes faena, ¿no? Sí, la verdad que sí Muchas gracias a vosotros ¡Gracias! 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 Y si lo están viendo desde casa Y se han perdido esta feria No se preocupen Porque los próximos días 16 y 17 de noviembre Apúntenlo Vuelve la segunda edición De esta feria De productos locales Sabores de la provincia de Sevilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la segunda edición! ¡Gracias! 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 La Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. La Diputación de Sevilla se moderniza. Queremos que nos conozcas, sepas lo que hacemos y por qué lo hacemos. Reflejar cercanía, utilidad y transparencia. Queremos que la imagen que nos representa también hable de nuestros valores, de nuestro compromiso con la cohesión entre todos los municipios sevillanos. Porque vivas donde vivas, tienes derecho a los mismos servicios básicos, a todo tipo de oportunidades y a tu desarrollo personal y profesional. Y la Diputación de Sevilla es la Administración que lo hace posible, la que pone sensibilidad y sentido social y de progreso a la gestión de lo que te importa. Porque da igual en cuál de los 107 municipios sevillanos vivas. En la Diputación Provincial trabajamos cada día para mejorar tu bienestar, tu prosperidad y, en definitiva, tu vida. Y nuestra nueva marca tiene que contarlo. Diputación de Sevilla. Vivas donde vivas. Gracias. 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 Gracias por ver el video